Gobernador de Santander llegó hasta la zona de la tragedia sucedida el pasado 1 de octubre en Villaplata, sector de Pozo 7. Con ayudas de alimentos y elementos como colchonetas, la máxima autoridad del departamento habló sobre las investigaciones que se han realizado en torno a lo sucedido. Dentro de las investigaciones que se han venido dando son la mala manipulación de los cilindros de gas, la situación de manera ilegal como se venían almacenando estos cilindros, por eso hoy se ha venido haciendo un trabajo con las superservicios en la cual solicité ese acompañamiento para seguir incautando, que ya más de 400 cilindros que se han incautado en bodegas clandestinas o que funcionan de manera ilegal sin ningún tipo de permiso y sobre todo que no corran riesgo nuestras familias, por eso tenemos que seguir trabajando y avanzando para proteger la vida de nuestras familias de estos asentamientos y evitar situaciones a mayores. Por fortuna, dentro del dolor, la tristeza, la angustia de la situación que se vivió aquí en Pozo 7, por fortuna no fue a mayores. En este mismo espacio, aprovechando su visita, era inevitable preguntar al gobernador temas tan importantes como la manifestación de Ecopetrol, de querer retirar sus aportes de inversión de la obra de la megaludoteca y cuál es entonces la posición del gobierno departamental frente al tema. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo articulado en las mesas técnicas que conjuntamente con Ecopetrol, cuando Ecopetrol hacía parte de este convenio, no se podía aprobar, no solo los diseños, el adicional a esta situación, no había un impedimento jurídico. Hoy ya se logró, después de seis meses, ya se logró la aprobación del adicional, estamos ya esperando la aprobación por parte de regalías y con recursos del departamento hacer el adicional. Esperamos que en unos 15 días se puedan reiniciar estas obras porque tocaba hacer esa reformulación, pero estamos aquí salvando una obra que desde luego ha tenido todos los intropelios, los inconvenientes, pero lo que yo quise desde un inicio es salvar estas obras, evitar su liquidación. En otros temas, el gobernador respondió a inquietudes frente a amenazas a líderes sociales y su situación frente al tema de seguridad en la región. Nosotros hemos pedido todo el acompañamiento y sobre todo hacerle los verdaderos estudios de seguridad a nuestros líderes sociales, a nuestros líderes y a la comunidad que ha recibido amenazas. Hay que realmente hacer un verdadero estudio y por eso nosotros hemos venido acompañando ese trabajo, al igual que el director de la UNP, para que se hagan unos estudios responsables, pero que se le brinde también seguridad responsable. Se espera que en los próximos días Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, visite de nuevo Barranca Bermeja, cuando la próxima semana haga presencia en la ciudad del presidente de la República, Gustavo Petro.